Fue clave en su debut con la 20 en la espalda, entró y asistió para el empate de San Lorenzo. Conocé a Gastón Ramírez, te cuento su pasado mundialista y por el viejo continente. El uruguayo de 32 años debutó en Peñarol, donde fue campeón y se ganó el cariño de los hinchas manchas. Posteriormente hizo toda su carrera en Europa, pasando por clubes de la Premier League de Inglaterra, como el Southampton y el Hull City. También jugó en el Bologna en la Serie A de Italia, y tuvo uno de los puntos más altos de su carrera en la Sampdoria, donde estuvo más de 4 años y se transformó en una pieza clave del herido. En el mientras tanto también fue una fija en la celeste, y hasta fue convocado por el maestro Tabárez al Mundial de Brasil 2014. Firmó con San Lorenzo el 4 de agosto, y tras sufrir una pequeña lesión en sus primeros días, pudo integrarse al plantel. Su debut fue muy bueno, demostrando en poco tiempo su buena pegada. Y vos, Cuervo, ¿cómo crees que le va a ir al heredero de la 20?